Un elefante muy elegante, un trompe muy larga, un trompe gigante, un impartido compro making, uwu, obo manución. Un elefante muy elegante, un trompe muy larga, un trompe gigante, un cantante muissance, un StarkTcha. Trompa, trompa, con elefante, con elefante, con elefante, con elefante Trompa, con elefante, con elefante Es muy duro Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa muy larga, la trompa gigante Ponerle sangre Es que la refugía se aparente... Todavía está! Chicos, strengthened. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante.